Querida comunidad, bienvenidos a este programa en Derecho, una oportunidad para que todos los ciudadanos conozcan más sobre sus derechos y sus deberes. Gracias a todas las personas que están enlazadas con nosotros a través del canal comunitario Amagá TV. Saludamos a todas las personas que también están a través de la red de canales comunitarios Redesur y las personas que también nos observan desde el occidente antioqueño. Bienvenidos a este programa en Derecho. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Oscar Adrián Ruedas y Fuentes, inspector de Trabajo y Seguridad Social del municipio de Amagá. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Es un privilegio, un honor poder participar el día de hoy en este programa. Programas que son de vital importancia porque permiten poder transmitir información que es muy valiosa para las personas, poder abordar temas del derecho que son cotidianos. Y finalmente, pues, esto también hace parte de nuestra labor como servidores públicos. En mi caso, como inspector de Trabajo y Seguridad Social. Es un honor también para nosotros contarle a la comunidad que en Amagá estamos estrenando inspector de trabajo. Cuéntenos, ¿cómo va ese proceso? ¿Cuánto tiempo lleva aquí en nuestro municipio? Claro que sí, Juan Pablo. Bueno, en el municipio de Amagá llevo ya dos meses. Hace poco fui nombrado para el municipio de Amagá en mi condición de inspector de trabajo. Pues ha sido una experiencia muy grata y enriquecedora. Ya he ido conociendo mucho de la población de Amagá. Me he sentido muy cómodo y la idea es poder trabajar desde nuestras competencias, lógicamente, por la población de Amagá y de los otros municipios sobre los cuales tiene jurisdicción nuestra oficina. Claro que sí. Expliquemosle un poquito a la comunidad el tema de la jurisdicción. O sea, Amagá es un epicentro para cuáles municipios. Claro que sí. Miren, el Ministerio del Trabajo es una entidad del orden nacional, ¿cierto? En el caso del departamento de Antioquia, y funciona de la misma forma para los demás departamentos de Colombia, tenemos una dirección territorial que está ubicada en la ciudad de Medellín. Esa dirección territorial tiene jurisdicción, digamos, que en los municipios del área metropolitana. Y hay otras inspecciones municipales, como la de Amagá, que tienen jurisdicción en otros municipios. Para el caso de Amagá, debemos decir que la jurisdicción comprende a Amagá, al municipio de Angelópolis, al municipio de Venecia, Fredonia y Titiribí. Sobre esos cinco municipios tiene jurisdicción la inspección de trabajo del municipio de Amagá. Muy importante, entonces, que el doctor esté liderando estos procesos tan importantes para la cuenca del Sinifaná. Es una estrategia del mismo ministerio que dices que puede haber mayor cobertura en los temas laborales que se presenten en la misma cuenca. Entonces, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y vamos a hablar de la conciliación en temas laborales. Una oportunidad para que los empleados y los empleadores tengan mayores oportunidades como las que han encontrado en nuestro programa. Doctor, ¿qué es una conciliación? Bueno, la conciliación es un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, dice la ley. Sin embargo, la idea es explicar, digamos, ese concepto en términos más sencillos. La conciliación es la oportunidad que tienen dos personas, ¿cierto?, de poder llegar a un acuerdo frente, digamos, a un conflicto que tengan, ¿cierto? Para el caso que nos ocupa, diríamos entonces que la conciliación laboral es el espacio que se le da a dos personas, que son un extrabajador y un ex empleador, ¿cierto?, de poder buscar llegar a un acuerdo que está relacionado con un conflicto que tengan. Generalmente se da por incumplimiento, por ejemplo, en el pago de la liquidación de prestaciones sociales. Es muy común que una persona trabaje para una empresa o para un establecimiento de comercio y cuando finaliza la relación laboral, pues no se paga oportunamente la liquidación de prestaciones sociales. Para un caso como ese, en el que una persona está reclamando el pago de sus acreencias, el pago de los derechos laborales que la ley consagra, se puede buscar adelantar una conciliación en materia laboral, en la cual el inspector de trabajo actúa, funge como conciliador y en esa medida lo que hace es buscar alternativas, ¿cierto?, desde su condición para que las partes lleguen a un acuerdo. Lógicamente, ese acuerdo pues tiene unos límites porque hay algunos derechos que se pueden conciliar, hay algunos derechos que no se pueden conciliar y digamos que es la ley misma la que dice cuáles derechos se pueden conciliar y cuáles no. Pero, en resumen, la conciliación es una oportunidad muy importante que tienen las personas para resolver un conflicto sin tener que irse a los estrados judiciales, es decir, sin tener que empezar un proceso judicial que sabemos puede ser más complejo, puede ser más demorado y digamos que puede ser incluso en términos económicos mucho más cuantioso para las partes. Entonces, es muy importante la conciliación. De hecho, yo hago el llamado, ¿cierto?, para que las personas hagan uso de la conciliación. A través de la conciliación se materializa esa posibilidad que tenemos de resolver nuestros problemas, digámoslo así, sin tener que ir a congestionar más la jurisdicción, es decir, sin ir a saturar más los despachos judiciales de procesos que sabemos bien que en Colombia tenemos demasiados. Y seguramente eso sucede porque las personas en Colombia tienen un común denominador y es que no sabemos seguir los diferentes procesos o las diferentes instancias a las cuales nos debemos dirigir. En este caso, pues, para que la comunidad vaya teniendo claridad, pues, decimos que la conciliación es un derecho, un derecho al cual todos los ciudadanos podemos tener, pues, como esa garantía de conciliar. Y segundo, antes de abordar un tema sobre cuáles son esos derechos que se pueden conciliar y cuáles no, poder explicar que cada empresa, cada entidad o la representación por parte del empleador, diferentemente, pues, en cuanto a la contratación que se realice, hay unos manuales internos que tiene cada institución, cada empresa. Y vos ahorita decías que muchas veces nosotros no seguimos el conducto, sino que nos vamos directamente a la jurisdicción, a hacer otros procesos. ¿Es importante que el empleado, cuando se le presente alguna situación, primero acuda a la empresa como primera instancia? Sí, mire, se entiende que cuando termina una relación laboral, es decir, cuando una persona termina de trabajar, para que sea más comprensible, cuando termina el contrato de trabajo, eso implica que la empresa, y además hace parte de sus obligaciones, que la empresa realice la liquidación de las prestaciones sociales y se las pague al extrabajador. Incluso, ahorita hablábamos también frente al plazo, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia tiene una sala laboral y esa sala laboral ha dicho en algunas decisiones, lo que se conoce como jurisprudencia, es decir, decisiones, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, que cuando una persona termina de trabajar, cuando termina su contrato de trabajo, ¿cierto? Independientemente del tipo de contrato, como lo señalabas ahorita, Juan Pablo, porque puede ser un contrato a término fijo que termina o puede ser un contrato a término indefinido que termina o un contrato por obra o labor que termina, la empresa tiene entonces la obligación de realizar, de efectuar, de hacer la liquidación y es la empresa la que tiene esa obligación porque la empresa cuenta con la información del empleado. Las empresas, incluso, pues estamos en una era de tecnología e incluso no solo las grandes empresas, sino las medianas y las pequeñas e incluso los establecimientos de comercio manejan sus propios sistemas de información en los cuales conservan y alimentan la información en términos de sus empleados. Y entonces es la empresa la que, con base en la información que tiene, realiza la liquidación porque es la empresa la que sabe qué se le debe al empleado, si se le deben cesantías, si se le deben intereses a las cesantías, si se le debe prima de servicios, si se le deben vacaciones, si se le deben salarios. Entonces es la empresa la que recoge esa información, hace la liquidación, se la paga al ex trabajador y pues también muy importante debe entregarle el documento en el cual le detalle, le relacione, le especifique qué le está pagando por cada concepto. Como hablábamos ahorita, cuánto le está pagando por cesantías, cuánto por vacaciones, cuánto por prima de servicios, etcétera, a fin de que la persona pueda revisar y decir, hombre, ¿me pagaron lo justo o no me pagaron lo justo? Y en caso tal de que la empresa realice ese proceso y supongamos que el empleador no es lo más responsable posible y le haga todo ese balance y le diga, mira, te corresponde esto de liquidación, esto de prima y el empleado sabe de que no corresponde, puede, es decir, es recomendable que se dirija directamente a tu oficina o que le mande, por ejemplo, un comunicado así ya no haya relación laboral al empleador diciéndole, señor, vea, es que usted se equivocó, así no es. Claro, una persona puede, puede reclamarle en principio a la empresa. Lógicamente, nosotros tenemos la obligación como Ministerio del Trabajo, en este caso, como Inspección de Trabajo de Amagá, dar esa posibilidad y abrir el espacio para la audiencia de conciliación. Sin embargo, para responder tu pregunta diríamos que, claro, yo como ex trabajador puedo acudir a la empresa porque supongamos me pagan determinada suma de dinero por concepto de la liquidación de mis prestaciones sociales, yo me voy a mi casa a juicioso, me siento y la reviso y encuentro con que no me están pagando lo correcto. Yo incluso puedo hacer uso, diríamos, incluso del derecho de petición exponiéndole a la empresa miren, ustedes me pagaron la liquidación, sin embargo, yo estoy inconforme porque me están adeudando determinado concepto, por ejemplo, no me pagaron la prima de servicios de determinado periodo. Cuando elevamos un derecho de petición, las entidades públicas e incluso las privadas están obligadas a darle respuesta de fondo a ese derecho de petición. Si una persona hiciera uso del derecho de petición en ese caso, pues hombre, esperaría la respuesta de la empresa. Si la empresa no accede a la solicitud y por el contrario pues dice no, efectivamente nosotros le pagamos lo correcto, la persona continúa con su sin sabor, con su insatisfacción, puede claro proceder a la oficina de trabajo y allí adelantaríamos el trámite correspondiente para llevar a cabo la audiencia de conciliación. Ahora, no es que tengan que hacer uso del derecho de petición para eso, porque una persona que también esté inconforme con el pago puede, puede acudir a la inspección de trabajo y allí también programaríamos inmediatamente entonces el espacio para llevar a cabo la audiencia de conciliación. Para continuar con ese punto que es importante empezamos a hablar de las instancias, ¿cierto? Las instancias a las cuales podemos acudir. Entonces, decimos que se presentan a la oficina de trabajo y tú como responsable citas al empleador para que haya ese proceso de conciliación. ¿Qué sigue ahí? Perfecto. Una vez nosotros citamos a las partes, cuando hablo de partes hablo del extrabajador y del ex empleador se lleva a cabo la diligencia, la audiencia de conciliación. Como hablábamos ahorita hay muchas posibilidades que se pueden presentar, ¿cierto? Porque puede ser que el ex empleador no vaya a la audiencia, puede ser que no vaya el trabajador, puede ser que vayan ambos y se llegue a una conciliación total o que se llegue a una conciliación parcial o puede suceder también que no se llegue a una conciliación. Entonces, si se llegase a una conciliación, pues entonces se levanta un acta, es un documento en el cual queda expresado el acuerdo al que se llegó y obviamente pues ese acuerdo se firma, se suscribe por el extrabajador, por el ex empleador y por el inspector de trabajo y se entiende, dice la ley, que esa acta presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Eso qué significa? Cuando usted y yo llegamos a una conciliación y lo pactamos en un acta, esa acta tiene el peso jurídico, digámoslo así, de un título ejecutivo, de un título valor, por ejemplo una letra de cambio, por ejemplo un pagaré, es decir, si yo me comprometo como ex empleador a pagarle a usted un ejemplo, un millón de pesos en determinada fecha y pactamos que se lo voy a consignar a su cuenta de X banco tal día y yo no lo hago, usted con ese documento ya me puede demandar a mí, pero ya ante un juez para hacer exigible el pago de ese dinero. Volviendo a tu pregunta, cuando no hay conciliación y las partes no llegan a algún acuerdo cuando aunque se proponen fórmulas de solución no se llega a algún acuerdo porque es otra posibilidad ya lo que sigue es que si el trabajador lo quiere lógicamente si lo desea puede perfectamente interponer una demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral. ¿Eso qué significa? Ya puede ir ante el juez laboral que tenga competencia y que tenga jurisdicción y demandar al ex empleador. Ya se volvería una controversia jurídica, ya se volvería un asunto litigioso. ¿Eso qué significa? Ya se convierte en un proceso judicial. ¿Qué? ¿Cómo sabemos en un proceso judicial? Pues ya hay que tener pruebas, ya se agotan unas etapas y lógicamente ya será el juez laboral el que tome una decisión a través de una sentencia con base en los medios de prueba que cada una de las partes le aporte. Él es el doctor Oscar Adrián Ruedas y Fuentes inspector de trabajo que nos acompaña hoy en el programa en derecho. Estamos hablando específicamente sobre el tema de conciliación en temas laborales y es muy importante doctor que podamos contarle a la comunidad cuáles son esos derechos laborales a los cuales redundos tienen derecho los empleados ¿cierto? Claro que es simple cuando se inicia una relación de trabajo una relación laboral cuando se empieza un contrato de trabajo ¿cierto? Un contrato es un acuerdo de voluntades ¿cierto? En este caso entre la empresa entre el empleador y entre el trabajador ese acuerdo de voluntades implica también que sea ley para las partes es decir obliga a uno y otro entonces nacen surgen unas obligaciones para el empleador y surgen unas obligaciones para el empleado también como parte de los derechos que surge para el empleado pues está digamos valga la redundancia también las prestaciones sociales ¿cuáles son? pues estamos hablando de que cuando yo trabajo para una empresa pues deben pagarme incluso aparte de las prestaciones sociales se sabe que tienen que pagarme mi seguridad social que comprende el pago de salud el pago de pensiones el pago de riesgos laborales el pago de caja de compensación familiar aparte de eso yo tengo derecho a que se me pague una prima de servicios esa prima de servicios se paga se paga en los meses de junio y diciembre en junio la mitad del salario y en diciembre la mitad del salario 15 días de trabajo 15 días de salario aparte de eso pues también se tiene el derecho al auxilio de cesantía el auxilio de cesantía dice la ley que corresponde a un mes de salario a un mes de salario por cada año de servicio el auxilio de cesantía no me lo deben entregar a mí ese auxilio de cesantía se calcula cuando termine el año puede ser el año completo si la persona trabajó todo el año si prestó el servicio todo el año o si no trabajó todo el año se calcula de manera proporcional como les decía ahorita se le da cuando termine el año laboral o el año normal cada diciembre o cada que el empleado termine su año laboral a eso iba cada que termine el año en el mes de diciembre se calcula el valor entonces si yo trabajé todo el año se entiende que es el equivalente en pesos colombianos digamos a 30 días de salario se calcula terminando diciembre pero ese dinero se va a consignar se va a depositar en una cuenta de un fondo de cesantías pues que en Colombia hay varios cierto entonces el empleador tiene la obligación de ir al fondo de cesantías adelanta un trámite que es sencillo y allí pues se le da apertura a una cuenta digamos especial en el que el empleador en el que la empresa le va a consignar ese dinero por concepto de cesantía a esa cuenta simplemente por un año de servicio porque puede presentarse que una persona si lleva medio año trabajando se calcula de manera proporcional exacto simplemente uno con base en la fórmula hace lo que se conoce como una regla de tres simple y eso nos arroja eso nos da el valor que hay que consignar muy importante aparte de ese auxilio de cesantía que ya mencioné se debe consignar al fondo de cesantía porque es un dinero que se tiene solo por ejemplo para educación o para mejoramientos de vivienda o cuando termina la relación de trabajo cuando yo ya no trabajo más con la empresa con la carta que me dan en la empresa de terminación del contrato yo puedo ir al fondo de cesantía y reclamar ese dinero de hecho por eso discúlpeme Juan Pablo de hecho por eso también tiene ese nombre de cesantía porque es un dinero para yo solventar mis necesidades básicas cuando me quede sin trabajo entonces por eso digamos es una es una digamos un dinero que tiene una protección especial por decirlo de alguna forma iba a decir muy importante antes de que se me olvide que aparte del auxilio de cesantía se debe calcular también se deben calcular en diciembre los intereses exacto yo iba a parlar esos intereses exactos corresponden o equivalen al 12% sobre el valor de la cesantía ese ese valor ese dinero si se le entrega al empleado a diferencia del auxilio de cesantía que no los intereses si se entregan hablamos de la prima de servicio hablamos de la cesantía y de los intereses a las cesantías hablando de los intereses a las cesantías exclusivamente es independientemente de que estén en lo público o en lo privado o sea siempre siempre el empleador debe consignar al fondo de cesantías lo que estábamos diciendo ahorita un pago completo de acuerdo al año al año laborado si señor el interés de cesantía se me olvidó el nombre el auxilio de cesantía se consigna al fondo si al fondo en la cuenta especial a nombre de la persona si y los intereses exactos en cualquier entidad deben pagarse también y corresponde al 12% y vamos a hablar de otra y vamos a hablar de las vacaciones las vacaciones pues dice la ley que corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de servicio eso significa yo trabajo un año completo cierto y por haber trabajado ese año completo tengo ya el derecho de que la empresa me conceda el descanso remunerado por 15 días hábiles claro que es también es una obligación para la empresa y un derecho del trabajador lógicamente y dentro de esos derechos también está todo lo que tiene que ver con la dotación y todo lo que se le da al empleado durante el año claro claro que sí digamos que hay otros derechos como la dotación de calzado y vestido de labor cierto que debe entregarse tres veces al año para personas que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo mismo digamos en cuanto al auxilio de transporte claro cierto que es un derecho que tienen aquellas personas que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes esos también digamos hacen parte de los derechos que tiene un trabajador claro bueno nosotros vamos a continuar acá en este programa en derecho hoy muy interesante el tema que estamos abordando para todos ustedes como comunidad me parece muy importante doctor hacerle estas claridades a la comunidad cuáles son sus derechos porque de esa manera ellos se van a dar cuenta y pueden proceder a un acto de conciliación que es lo que nos interesa hoy que les quede claro a todos ustedes los invitamos para que se queden acá en este programa en derecho y nos vamos a un receso de mensajes institucionales el mundo que veo es justo y libre donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera y los niños pueden comer y usar zapatos sin tener miedo cuando van por la calle no es que quiera que haya arcoiris y conejitos ni calles llenas de gente bailando como títeres sino que haya libertad para vivir aprender y jugar solo ser tú mismo y pensar a tu manera el mundo que veo quizá te parezca una locura pero ojalá algún día tú también lo puedas ver amagá fundado el 4 de agosto de 1788 230 años de historia sus verdes paisajes deslumbran vida desde aquí se impulsó también el desarrollo paisa el viaducto ubicado en la vereda La Delgadita por donde pasó el ferrocarril de Antioquia sus senderos que se convierten en pasos obligados para quienes disfrutan de la naturaleza sus caminos y trochas llevan la historia del desarrollo y orgullo de esta región la ferrería la primera siderúrgica de Antioquia es donde se forjaron las herramientas para el avance de la agricultura del café la caña con sus moliendas donde se hace la panela y para la explotación del carbón todo esto se conserva también como patrimonio ancestral y cultural pueblo minero que con esfuerzo y anhelo avanza hacia el progreso su extensión de 84 kilómetros cuadrados encerrados entre montañas hacen de este municipio un lugar de descanso natural visita la puerta de oro del suroeste antioqueño enamórate de este maravilloso pueblo y de su gente www.maildec Normandes D PETE Toys 2 4 2 4 7 10 11 12 14 Estamos en el programa En Derecho, una oportunidad para que todas las personas conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes Hoy especialmente nos acompaña el doctor Oscar Adrián Ruedas y Fuentes Doctor, estábamos hablando ahorita sobre las conciliaciones en temas laborales y específicamente vamos a seguir abordando el tema Y vamos a decirle a la comunidad cuáles son esos derechos que se concilian y cuáles no Bueno Juan Pablo, es una pregunta compleja pero muy importante, muy interesante Digo que compleja porque para uno como inspector de trabajo en este caso implica un reto Poder garantizar que las conciliaciones cumplan con lo que la ley exige A ver para que todas las personas que nos están viendo comprendan Hay unos derechos que se pueden conciliar y hay unos derechos que no se pueden conciliar La ley nos habla de algo que se llama derechos ciertos e indiscutibles Que como hablábamos ahorita son unos derechos que no admiten ninguna posibilidad de conciliación O sea, son unos derechos que son inamovibles por decirlo de alguna forma Como el pago Como el salario Como las prestaciones Sí señor, como las prestaciones sociales Como la seguridad social Por los aportes de la seguridad social Eso no se puede conciliar Y no se puede conciliar sencillamente porque la ley dice que son unos derechos Los derechos laborales, perdón, son irrenunciables ¿Cierto? ¿Eso qué implica o eso qué significa? Que yo como trabajador no puedo renunciar a mis derechos laborales Menos aún el empleador puede negármelos ¿Cierto? Entonces que sea una oportunidad para que le digamos a la comunidad Que no es posible que el empleador nos diga Venga, es que lo voy a contratar por el mínimo Pero no vas a tener prestaciones, no vas a tener liquidaciones, no vas a tener prima Exacto Eso no es negociable Exactamente Eso sucede con mucha frecuencia Desafortunadamente porque sabemos que estamos en un país con infección Informalidad laboral Desafortunadamente sucede que las personas trabajan Solamente se les paga el día de salario Y no se les afilia ni se les hacen los aportes a la seguridad social Y tampoco se les paga las prestaciones sociales a que tienen derecho Entonces volviendo con tu pregunta inicial Habiendo dejado claro, ¿cierto? Que hay unos derechos que no se pueden conciliar como los que ya acabamos de mencionar Pues hay unos derechos que son inciertos y son discutibles ¿Eso qué significa? Pues por ser inciertos y por poderse discutir Pues también admiten la posibilidad de poderse conciliar Con un ejemplo Una persona trabajó para otra, ¿cierto? Digamos en una empresa Esa persona trabaja un año completo De primero de enero a 31 de diciembre Termina de trabajar Pasan varios meses y no le han pagado La liquidación de sus prestaciones sociales La persona, el extrabajador va a nuestra oficina Acude a la inspección de trabajo Y pues nosotros procedemos a agendar el espacio Para la audiencia de conciliación Perdón, citamos Citamos al ex empleador Y una vez estamos en la audiencia Empezamos ya a analizar Una de las partes Nos dan cada una la información Hasta qué punto Qué puede conciliarse Y qué no se puede conciliar Porque eso solamente se sabe En el momento Que estamos llevando a cabo la conciliación Por una razón Porque nosotros cuando instalamos La audiencia de conciliación Vamos a escuchar al trabajador Él nos va a suministrar una información muy importante ¿Qué información nos va a suministrar? Nos va a decir él cuando empezó a trabajar ¿Qué tipo de contrato tenía? Exactamente qué tipo de contrato tenía Hasta qué día trabajó Cuál era su salario Cuál era la labor que llevaba a cabo Y posteriormente también vamos a escuchar al empleador Una vez escuchamos al empleador Pues vamos a saber Si hay un acuerdo Frente a eso que se conoce como Extremos de la relación laboral ¿Qué significa extremos de la relación laboral? Esa información importante Que nos va a permitir saber Si si había un contrato de trabajo Cuál era el salario En qué horario se trabajaba Y todos esos aspectos esenciales, fundamentales Cuando digamos hay acuerdo Entre el señor X y el señor Y Sobre esa información Pues entonces de antemano Vamos a saber Y digamos que Inmediatamente nos percatamos De que hay unos derechos Que son ciertos e indiscutibles Es decir, ya sabemos que el señor José Le trabajó al señor Pedro De determinado día A determinado día Con un salario X En tal jornada Llevando a cabo Esta labor Y ellos no se están de acuerdo en eso Inmediatamente Eso da lugar A que Por el acuerdo que hay entre ellos Hay unos derechos Que no se puedan discutir Cuáles los que mencionábamos ahorita Con el mismo ejemplo Con el mismo ejemplo Si el señor Pedro Que le trabajó al señor José Nos dice Mire, es que yo le trabajé a él Pero aparte de que No me ha pagado Mis prestaciones sociales Él me terminó el contrato injustamente Lo que la ley denomina Terminación de contratos Injusta causa Él me echó del trabajo Él me despidió Nunca me hizo un llamado de atención Y cualquier día Me despidió Entonces yo quiero Que él me pague la indemnización Eso lo podemos llamar Incierto Y discutible Podríamos llamarlo incierto Porque Podríamos estar Frente al evento En el que el empleador diga Eso es totalmente falso El señor Simplemente renunció Él no volvió a trabajar Yo en ningún momento Lo despedí Y digamos Cuando no hay acuerdo Sobre eso Se volvería Un derecho incierto Y discutible Estaríamos hablando De esa indemnización Que se reclama ¿Y por qué? Hombre Porque es muy complejo Determinarlo Y sería solamente En un proceso judicial Lo que hablábamos ahorita Ante un juez Que ya las partes Tendrían que probar Quien tiene la razón Con base en prueba Eso depende Del manejo Que le estén dando Tanto el empleador Como el empleado Porque supongamos Que el empleado El trabajador Renuncia Pero lo hizo por medio Pero lo hizo por medio De un oficio Manifestándole al empleado Veas que yo le renuncio Por esto Por esto Y por esto El empleador Pues va a tener Un soporte Mayor Para que cuando vaya Al momento De conciliar Pues diga No es que esto sucede Pero se convierte Un poco más complejo Digo yo Cuando hay de pronto Un contrato verbal En ese caso Diríamos Diríamos claro Cuando se cuenta Con medios de prueba Documentales Por ejemplo Esa carta De renuncia ¿Cierto? Implica Que sea más fácil Probar Eso no significa Que no haya Otras formas De probar Porque digamos Los únicos medios De prueba En nuestro país No son las cartas Los medios de prueba Documentales Perdón Medios de prueba Documentales Sino que Hay otras maneras De probar Por ejemplo Los testimonios Para este tipo De situaciones Entonces A lo que quería Llegar también Es que Cuando ya Es una discusión Muy jurídica Y es un asunto Muy complejo En el que digamos No hay acuerdo Y hay unos argumentos Que esgrime Unos argumentos Que da El extrabajador Y otros argumentos Que da El expatrón El ex empleador La empresa Nosotros Como inspectores De trabajo No tenemos La facultad Digamos De entrar A dirimir Esos asuntos Ya litigiosos Por la connotación Ya jurídica Compleja Que tienen Nosotros solamente Estamos llamados En la audiencia De conciliación A fungir A actuar ¿Cierto? Como conciliadores Y en esa medida Lo único que hacemos Es buscar que haya O brindar Posibles Soluciones Pero como le digo Todo dentro Del marco De la ley Del cual Ya hemos venido Hablando Conclusión En esos casos Por ejemplo Que esos derechos Se vuelven Inciertos Y discutibles Las partes También pueden Digamos Llegar a un acuerdo Precisamente Por lo complejo Porque entonces Las partes Pueden decir Hombre Para no irnos Hasta un proceso Judicial Busquemos una posibilidad De conciliar Sobre esos derechos Que son Inciertos Y que son Discutibles ¿Cierto? Porque precisamente De eso se trata La conciliación Ahorita incluso Hablábamos Juan Pablo Es posible Que en esa conciliación Que pena Es posible Que el empleado Diga Ves que vos me debías Tantas liquidaciones Yo acepto Que de esas 5 Que me debías Me pagues Por ahí 5 ¿Cierto? Que el empleador Diga Es posible Que eso suceda Y que se cierre El caso ahí No es posible Por lo que estábamos Hablando ahorita Porque habría que Bueno Habría que entrar A analizar Con detenimiento Con exhaustividad Con responsabilidad Cada caso concreto Porque digamos Si se determina Que son 5 Como usted lo expresaba 5 liquidaciones Por decirlo De alguna forma Aunque pues en principio Uno hablaría Pues de una liquidación A menos de que sean Liquidaciones De contratos diferentes Por decirlo De alguna manera ¿Cierto? Habría que entrar A analizar Porque cuando Como te decía Uno como inspector De trabajo Y con la obligación Que tiene De propender De garantizar Que la conciliación Respete la ley Uno no podría Favorecer O permitir Que se dé Una conciliación De ese tipo Es decir Si hacemos La audiencia La audiencia de conciliación Y determinamos Que la cantidad De dinero Son mil pesos Por decir alguna cosa Lo que se debe Por tus prestaciones sociales No se puede negociar Para que queden 500 pesos Por lo que hablábamos Ahorita Porque hay unos derechos Que son ciertos E indiscutibles Entonces la conciliación No es para Negociar el monto No es para Venga que yo le estoy debiendo Con otro ejemplo Un millón de pesos Déjemelo en 500 mil pesos No El asunto Es más complejo Hay que ir más Al fondo del asunto Porque esa conciliación Tiene que respetar la ley Yo te decía Sobre las liquidaciones Porque es que Hay empleadores Que son muy irresponsables Y tienen De pronto manías La gente nos cuenta Tienen manías De terminar contratos De un todo y por todo Y volver a hacer uno nuevo Para ahorrarse un poco De garantías Para el empleado Para el empleado Sí señor Entonces por eso Te lo decía Pero Real Pues siguiendo con el tema Yo creo que es muy importante Que le hablemos a las comunidades Sobre Cuáles son los casos Más comunes Que se presentan En el municipio de Amagá Perfecto Pues en En el tiempo Que llevo En este bello municipio Me he encontrado Con que Es recurrente Es común Que las personas Consulten Precisamente Por el incumplimiento En el pago De las prestaciones sociales Es decir Todo el tiempo Nos visitan Y consultan Al despacho Personas Que trabajaron Por determinado Tiempo En una empresa En un establecimiento De comercio X Y afirman Que hasta el momento Aun cuando ha pasado Mucho tiempo No se les ha pagado La liquidación De prestaciones sociales Las personas Acuden En razón a eso Y acuden También En razón A que Por ejemplo No las afiliaron A la seguridad social O hay casos En los que las personas También acuden Simplemente a preguntar ¿Cuáles son los derechos? Las personas llegan Vea yo trabajo En tal parte O en tal empresa Hace tanto tiempo Pero únicamente Me han pagado el salario Yo a que tengo derecho Entonces digamos Que las consultas Se dan por diferentes motivos Digamos que Para el caso Del municipio de Amagá Recibimos constantemente Ese tipo Digamos De usuarios ¿Cierto? No solo de Amagá Sino de los demás municipios De los cuales ya hablamos En general diríamos Por incumplimientos De parte de los empleadores En diferentes asuntos Claro Y creo que Se puede presentar Mucho más Porque Somos una cuenca minera Entonces yo creo que En el aspecto minero Es muy recurrente Independientemente De la empresa Por la cual Este trabajando El empleado Creo que es muy recurrente Todo este tipo De prestaciones En cuanto Sí señor De hecho El Ministerio del Trabajo Pues tiene justamente La oficina ubicada En este municipio Porque es un sector minero ¿Cierto? Y eso implica Eso implica Que por el hecho De ser un sector minero Sabemos que hay Muchas empresas En todo este territorio Y hace pues Que el Ministerio del Trabajo Perdón Deba Tener presencia En este municipio Hay empresas Hay empresas Que son muy serias Hay empresas Que son muy responsables Empresas que cumplen Con toda la normatividad laboral Empresas De las que nunca Hay queja alguna Pero pues También hay que decirlo Hay empresas Que son irresponsables Hay empresas Que incumplen Con las obligaciones Legales que tienen E incluso se les olvida Que esos incumplimientos Pueden dar lugar También a otro tipo De actuaciones Administrativas Por parte del Ministerio Que pueden llevar Incluso A sanciones económicas Porque Todo lo que tiene que ver Con incumplimiento De normas laborales E incluso con el cumplimiento De la normatividad En riesgos laborales Que es un tema También muy amplio Que después abordaremos Supongo En este importante programa Puede dar lugar A que las empresas Puedan ser investigadas Cierto Por parte del Ministerio Del Trabajo Pero volviendo A tu pregunta Diríamos que en general Pues Consultan los usuarios Por diferentes Aspectos Relacionados Con lo que acabo De mencionar Casos Que en nuestro municipio Nos alarman Porque Uno constantemente Ve como las empresas A veces Se aprovechan De los empleados Y Para continuar Con el tema Tenemos esta pregunta En un caso Concreto El empleado ¿Cuándo tiene Derecho A que se le renueve Un contrato Automáticamente? Bueno Mire Una pregunta Bien importante Una pregunta Bien importante Resulta que Pues nuestra Legislación Nuestra legislación Perdón Permite que haya Diferentes tipos De contratos Cierto Como lo mencioné Yo creo Al principio Hay contratos Hay contratos a término Indefinido A término Fijo Por obra labor Exacto ¿Qué sucede? Si vamos a hablar De renovación De un contrato Pues necesariamente Estamos aludiendo Digamos A un contrato A término fijo Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Con un ejemplo Para que las personas Nos entiendan Mejor Se firma Un contrato Del primero de enero Al treinta y uno De marzo Del año Dos mil diecinueve Por ejemplo Cierto Un contrato A término fijo De tres meses Los contratos A término fijo Tienen que estar Por escrito ¿Por qué? Porque la ley Lo exige Porque no puede existir Un contrato A término fijo Que no esté por escrito Cierto Entonces El contrato Es por tres meses La ley dice Si alguna De las partes Cuando la ley Habla de las partes Como lo dije En algún momento Se refiere tanto Al trabajador Como al empleador No quiere continuar Con el contrato Desea no prorrogar El contrato Le debe informar Por escrito A la otra parte Con no menos De un mes De antelación De anticipación ¿Eso qué quiere decir? Con el ejemplo Que estamos analizando Si el contrato Es del primero de enero Del 31 de marzo Se entiende Que por tardar Si el trabajador O el empleador No va a prorrogar El contrato No quiere continuarlo O sencillamente No se va a prorrogar Tiene por tardar Plazo hasta el 28 de febrero Para informarle Por escrito A la otra parte Que no va a prorrogar El contrato ¿Por qué? Porque cuando Eso no se hace Cuando no se entrega Esa cartica ¿Cierto? En la cual Se le está informando Al trabajador O al empleador Por parte del trabajador Que no va a prorrogar El contrato Con ese tiempo mínimo Que la ley exige Es decir Con mínimo Un mes de anticipación El contrato Se va a renovar Automáticamente Supongamos Con el ejemplo Que yo le puse Que a la persona Le informan Que la empresa El empleador Le informa Que no va a continuar Con el contrato Faltando solamente Una semana Para el 31 de marzo ¿Cierto? Se entiende Que incumplió Con lo que la ley Está exigiendo Porque no lo hizo Con un mes de anticipación En ese caso El contrato Se va a renovar Automáticamente Por el mismo tiempo Es decir Por tres meses Entonces Hablaríamos De que el contrato Ya iría Hasta abril Mayo Y junio Algo muy importante La ley dice Que para un caso Como este Que estamos analizando Solamente Pueden darse Tres prórrogas ¿Cierto? Entonces El contrato Empezó Del 1 de enero Al 31 de marzo Tendríamos Una Cuando se dan Las prórrogas Automáticas Cuando las partes Se quedan calladas Digamos Cuando las partes No informan ¿Cierto? Como ninguna informa El contrato Se va a ir renovando Automáticamente Entonces Esa renovación Se puede dar Solamente Por tres prórrogas Con el ejemplo Que estamos analizando Nuevamente Ninguna de las partes Se informó Por tardar Al 28 de febrero El contrato Se renovó Del 1 de abril Al 30 de junio Las partes Ninguna informó Se renueva nuevamente Valga la redundancia De julio Julio, agosto Septiembre Tiembre de julio Al 30 de septiembre Y que tiene que hacer El empleador Es decir Tiene que O sea Yo como empleador No informé Ese 28 de febrero El contrato Automáticamente Se renovó Yo como empleador Tengo que hacer Otro contrato Especificando Que se le renueva Por automáticamente No señor No porque se entiende Que ese contrato Se renovó Automáticamente Entonces Como le decía Como son tres prórrogas Con el ejemplo Que estamos analizando Se entiende Que irían Hasta el 31 de diciembre Porque tenemos El contrato El 1 de enero El 31 de marzo Más tres prórrogas Que son otros nueve meses Da exactamente Hasta el 31 de diciembre Sucede Que muchas veces Se vencen Esas tres prórrogas Y aún así Ninguna de las partes Le manifiesta A la otra La intención De no prorrogar El contrato Entonces ¿Qué dice la ley? Cuando eso sucede Ya el contrato Se convierte automáticamente En un contrato A un año A un año ¿Por qué? Porque ya se vencieron Las tres prórrogas Terminamos a 31 de diciembre Las partes Se quedaron Reitero Calladas Entonces El contrato Se va a convertir En un contrato Ya de un año Es Voy a hacer Una claridad Muy importante Porque en esto Hay mucha confusión Y es que entonces Las personas dicen Es que se convirtió A un contrato A término indefinido No Eso no es cierto Eso no es cierto Se convierte Sigue siendo Un contrato A término fijo Pero en este caso Ya se transformó Se convirtió En un contrato A un año Eso significa Que entonces La empresa El empleador O el patrón Tenga que informarle Ya a la persona O el trabajador A la empresa O al patrón La intención De no prorrogar El contrato Como la ley dice Que mínimo Un mes antes Por tardar Por tardar Al 30 de noviembre Del año siguiente Puede hacerlo antes Pero mínimo Tiene que ser Para el ejemplo Que estamos poniendo Por tardar Al 30 de noviembre Si el contrato Continúa Y las partes Se quedan calladas Reitero El contrato Va a seguir Ya a un año Y se va a seguir Renovando A un año Pero el contrato Va a seguir Siendo un contrato A término fijo Porque reitero Hay confusión Las personas creen Que se convierte En un contrato A término indefinido No El contrato Sigue siendo Un contrato A término fijo O sea que no hay Caducidad de tiempo Después de Cada Período anual Es decir Más que caducidad Porque jurídicamente La caducidad Digamos es otra cosa Diríamos que Ya Ya el contrato Es un contrato Por un tiempo Mucho Mucho más grande Cierto Pero pueden pasar 10 años 15 años 20 años Y si las partes Sencillamente No han manifestado Su intención De hacerlo En cualquier momento Lo pueden terminar Siempre que respeten Ese tiempo Que la ley establece Para informarle Al otro Es decir Mínimo con un mes De anticipación Con un mes De antelación Y que solo se da Lo recuerdo En contratos A término fijo Si señor En contratos Por obra de labor No se informa Con un mes De anticipación Que el contrato No va a ser Porque es que Se entiende Que un contrato Por obra o labor Como el nombre Lo indica Cierto Es para realizar Una labor Determinada Yo lo contrato A usted Para que me haga Una labor Muy específica Cierto Entonces Terminó la labor Pero metiéndonos A un caso concreto Y que pena doctor Por ejemplo Yo contrato A un señor De oficios varios Pero en el contrato No digo que va a ser Oficios varios Sino que yo le digo Que le voy a hacer Un contrato Por prestación De servicios Para que me pinte La casa Si señor Ya después Se termina el contrato Y vuelvo Y le hago Otro contrato Y le digo Te voy a hacer Un contrato Para que me embaldoce La casa Porque va a hacer Trabajos así Esporádicos Y después Cuando se termina Le digo No Te voy a hacer Otro contrato Para que No sé Me hagan las puertas Y todo eso En ese aspecto O en ese caso Vea una pregunta Muy interesante Una pregunta Verdaderamente interesante Por algo Entonces La ley laboral Exige Que se cumplan Tres requisitos Tres elementos Para poder hablar De un verdadero Contrato De trabajo Cierto ¿Cuáles son Esos elementos O requisitos? El primero Es que haya Una prestación Personal Del servicio Es decir Que yo Le preste Un servicio A una persona Esa persona Puede ser Una persona natural O una persona jurídica Ese servicio Puede ser Por mi fuerza física O puede ser Por mi formación Intelectual Bueno Cualquier servicio Que yo pueda prestar La segunda Es que haya Subordinación Es decir Que a mi Mi patrón O la empresa Me dé órdenes Que yo Esa prestación Personal Del servicio Lo haga La lleve a cabo La realice Pero con base En las órdenes Que a mi Me imparte Mi empleador Cierto Y el tercero Es que yo sea Remunerado Prestación personal Del servicio Subordinación Y remuneración Hablo de esto Porque en el caso Que usted plantea Juan Pablo Un caso bien interesante Habría que hacer Un análisis profundo Porque con cualquiera De esos tres elementos Que se desvirtúe Es decir Si falta Alguno de esos tres elementos No hay un contrato De trabajo Hemos escuchado Y es muy conocido En Colombia El contrato De prestación De servicios Es muy común Muy común E incluso En las entidades Estatales Volviendo al ejemplo Que usted ponía Habría que analizar En detalle Si las labores Que está realizando El señor En la casa Él las está haciendo Sin ser subordinado Simplemente pactó Con el propietario De la casa Que iba a realizarle Este trabajo En horarios Que él mismo Establecía A gusto de él Digamos Y eso digamos Haría que fuera Discutible El tema De la subordinación ¿Cierto? Entonces Para un caso De esos Podría pensarse En que no existiera Un contrato De trabajo Pero como le digo Habría que analizar Muy detenidamente El caso concreto ¿Por qué? Porque si encontramos Que se cumplen Los tres requisitos Y encontramos Que el señor Le organizó Le pintó la casa Posteriormente Le arregló el piso Posteriormente El techo Suponiendo Y encontramos Que el señor Estaba haciendo eso Pues obviamente Era una prestación Personal Que le estaba brindando Aparte de eso Recibió Órdenes Del dueño De la casa Y aparte de eso Pues recibía Como contraprestación De ese servicio El salario Pues nos encontraríamos Nos encontraríamos Frente a un contrato De trabajo Con todos los derechos Que ello conlleva Con todos los derechos Que eso implica Es muy importante Juan Pablo También informarle A las personas Que La Corte Suprema De Justicia Sala laboral Y la Corte Constitucional Han hablado Hace muchos años De una cosa Que se llama Contrato Realidad ¿Qué es el contrato Realidad? El contrato Realidad Se presenta Cuando Yo por ejemplo Trabajo en determinada Entidad Y Suscribí Firme Un contrato De prestación De servicios Que en principio Da la apariencia De que yo no soy Un empleado Y de que no hay Una relación De trabajo Pero Se Analiza A fondo Y nos encontramos Con que Yo estaba subordinado Con que a mí me estaban Remunerando Y con que yo tenía Una remuneración ¿Cierto? Sumado al cumplimiento De un horario estricto Eso es muy común Hoy en día En Colombia ¿Qué sucede En esos casos? En esos casos Pues las personas Tienen la posibilidad Ya de acudir A la jurisdicción Porque en esos casos Nosotros pues no Tendríamos competencia Ya son los jueces Laborales Y ya le correspondería A una persona Demostrar En un proceso Judicial Ante el juez Laboral Que se cumplían Los tres requisitos Y que en consecuencia Tiene los derechos Que genera O que implica Un contrato De trabajo Por eso me parece Muy importante Hacer también Esa precisión Doctor Para abordar Uno de los últimos casos Que tenemos Acá concretamente La pregunta sería La El empleado Tiene derecho Al subsidio De transporte Al subsidio De alimentación Muy importante Tu pregunta Juan Pablo Hay que decir En principio Que La ley Establece Cuáles son Los requisitos Para que El trabajador Reciba El auxilio De transporte Y la ley Señala que El requisito Es Devengar Hasta Dos salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes Para recibir El auxilio De transporte Y el auxilio De transporte Pues es factor Salarial Cierto Hace parte Del salario En cuanto Al auxilio De alimentación Pues hay que hacer Una precisión Antes de Abordar el subsidio De alimentación Hay una pregunta Que me surge Sobre el subsidio De transporte Es que hay muchos Empleados Que frecuentemente Dicen Es que si yo vivo A dos cuadras Tres cuadras Cinco cuadras ¿Cuál es la longitud De la vivienda Hacia el trabajo Por las cuales Se puede dar El subsidio O siempre Frente a eso Y es muy importante Frente a eso Hay como usted Lo manifiesta Juan Pablo Una discusión Muy grande Sin embargo Lo que yo puedo Decir Es que la ley Establece como requisito S De vengar De vengar Hasta dos salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes ¿Cierto? El tema De las distancias Incluso es un tema Que ha sido muy discutido Y es un tema Frente al que Diríamos Diríamos Hay en este momento Un vacío Jurídico Entonces Como le decía Bastaría Con acreditar Que se devenga Hasta dos salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes ¿Y cuál es el porcentaje? El auxilio de transporte Lo decreta El gobierno nacional Cada año De hecho Para el año 2019 Corresponde a 97.034 pesos ¿Cierto? Es una Es un valor Que establece O que decreta Más bien El gobierno nacional A través de un acto Administrativo ¿Cierto? Finalizando el mes De diciembre Generalmente El año anterior Sucede como El salario mínimo Que el gobierno nacional Lo decreta A través de acto Administrativo De la misma manera Sucede con el auxilio De transporte Se decreta El auxilio de transporte Desde el año anterior Para que rija Todo el año siguiente Frente al subsidio De alimentación Juan Pablo Hay que decir Lo siguiente Porque conlleva A hablar De un tema Muy importante Y es El código sustantivo Del trabajo Dice cuáles pagos Hacen parte del salario Es decir Cuáles son Factor salarial Y cuáles no Eso que significa Y dice también La ley Que cuando un pago Es habitual Cuando un pago Es habitual ¿Cierto? Hablando de la relación De trabajo Ese pago Se convertiría En salario Si estamos hablando De un subsidio De alimentación Porque no En todas las empresas Lo dan De hecho Diría uno Que no es obligación En principio Hay algunas empresas Que lo tienen Y otras que no Pero Si estamos frente A un caso En el que El subsidio De alimentación Pues sea Un pago Digamos O un concepto Habitual En la relación Laboral Se entendería En principio En principio Que hace parte Del salario Que es factor salarial Porque el código Sustantivo del trabajo También define Cuáles pagos No constituyen No forman No hacen parte Del salario Y el código Dice que cuando Los pagos Son ocasionales Cuando no son habituales Y cuando se dan Por mera liberalidad Del patrón O de la empresa Del empleador No constituyen Factor salarial ¿Eso qué quiere decir? Que cuando simplemente La empresa Ocasionalmente A mí me dan Determinada ¿Qué? Remuneración Remuneración ¿Cierto? Bonificación Bonificación Pero es digamos Muy ocasional Se entiende En principio Que no es factor salarial Pero si por el contrario A mí me dan Comisiones habituales Bonificaciones habituales Se entiende Que esos conceptos Que esos pagos Hacen parte Del salario Claro Bueno doctor Estamos llegando Al final De este programa Creo que es muy importante Que empecemos A hacer como una Recopilación De esos temas Tan importantes Que hemos tocado hoy Porque Bueno Abordamos una cantidad De temas muy interesantes Pero que al fin de cuentas Pues le sirven Al empleador Al empleado Para que se den cuenta De cuáles son sus derechos Y cuáles son sus deberes También Entonces Yo creo que es presente Que hagamos una pequeña Recopilación De todo lo que hemos hablado Hoy Y nos despidamos De la gente Bueno pues Básicamente Yo quiero aprovechar También el espacio Para invitar A todas las personas De la cuenca Del Sinifaná En el Ministerio del Trabajo Estamos con las puertas Abiertas para ustedes Invitamos A las personas A que hagan uso De la conciliación Como mecanismo Alternativo Para la solución De conflictos Y propender Por digamos Evitar Más congestión judicial Un llamado También A los empleadores A las empresas A cumplir Con las obligaciones A afiliar Las personas A su seguridad social A hacer los pagos Oportunamente A cumplir Con los pagos Puntuales De los salarios A cumplir Con los pagos De las prestaciones Sociales A consignar Oportunamente Las cesantías Tener en cuenta Que cuando se contrata A una persona No es solo Para pagarle El día de salario Sino para cumplir Con esas obligaciones Para el empleador Que son Los derechos Del trabajador Entonces Es el llamado El llamado A que cuenten Con nosotros Nosotros tenemos La competencia Reitero En materia de conciliación También tenemos Dentro de nuestras funciones Asesorar En los diferentes temas Del derecho laboral Que sean De nuestra competencia Hay muchos asuntos Que no podemos hacer Y yo en esto Quiero también Como invitar A la comprensión De las personas Porque hay asuntos Que salen De nuestra competencia ¿Eso qué quiere decir? Que ya deben ser Dirimidos A través de un proceso judicial En esa medida Nosotros estamos Siempre prestos Y dispuestos En el marco De nuestras competencias Siempre será Un honor Y un placer Atenderlos Y pues hombre Es un placer Para mí Poder estar Con ustedes Compartiendo En este programa Sí Y quien más Que usted doctor Adrián Que es el inspector De trabajo Y seguridad social Aquí en nuestro municipio Para que nos oriente Sobre todos estos temas Yo quiero que invites A la comunidad Y le cuentes En dónde está ubicada En este momento La inspección De trabajo Claro que sí Miren Nosotros Incluso hace Pocos días Nos trasladamos De oficina En este momento Estamos ubicados En la plaza de mercado Del municipio De Amagá Perdón En el local Número 9 Próximamente Es posible Que nos traslademos Para otro lugar Sin embargo Una vez Nos traslademos A través De la emisora Quizás también A través De este Canal Y de otros medios Nosotros Le informemos A las personas De estos municipios Para que sepan En dónde Estaríamos ubicados Sin embargo En este momento Estamos ubicados En el local 9 De la plaza de mercado Del municipio De Amagá Doctor Agradecerle Por estar con nosotros Acá en Derecho Que siga siendo Un programa especial Para toda la comunidad Amagá Muchas gracias Por haberse vinculado Con nosotros Nos despedimos De todos ustedes Queridos televidentes Todas las personas Que a través De la señal De Amagá TV Nos han visto A través También De la red De canales comunitarios Del suroeste Antioqueño Saludamos A toda la gente Del occidente Recuerden Que nos vamos A seguir viendo Acá en este programa En Derecho Recuerden Que nos pueden Encontrar En las redes sociales En Facebook Amagá Televisión Y también en Youtube Pueden encontrar También la recopilación De nuestros programas Y pueden encontrar También a cada uno De nuestros invitados Los temas Que tratamos Y nos vemos En otra próxima Emisión De En Derecho 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 De En Derecho